Música Creo que es un avión, pero no sé si es normal No es un avión, o qué es esa madre Porque el avión ya pasó Y se está cayendo eso, se quedó parado, ya viste El avión va acá Ay, y luego la luz Que era como fuego Que sale del avión, ya no Ah, cabrón No sé qué sea Pero parece que va a caer Pero está raro Oh, mira, es como un cometa, parece Será que alguien está tomando video y que se ve mejor Ya, se desvaneció Oh my god Creo que es un avión, pero no sé si es normal No es un avión, o qué es esa madre Porque el avión ya pasó Y se está cayendo eso, se quedó parado, ya viste El avión va acá Ay, y luego la luz Que era como fuego Que sale del avión, ya no Ah, cabrón No sé qué sea Pero parece que va a caer Pero Está raro Oh, mira Es como un Como un cometa Parece Será que alguien está tomando video y que se ve mejor Ya, se desvaneció Oh my god Oh my god No sé, se desvaneció Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.